Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que ya puedes descargar la nueva actualización 6.71 de PlayStation 4. Hace pocos días que os comenté la noticia de que Sony había puesto a disposición de sus usuarios y usuarias de la consola PlayStation 4 la actualización de su firmware con la versión 6.70. En ellas comentaba que por la escasa información de las notas publicadas de la actualización en dichas notas solo se comentaba que la actualización del firmware 6.70 solo traía mejoras de la experiencia de juego para los usuarios y usuarias de la consola PlayStation 4. Pero que como pasa muchas veces hay mejoras que no se publican en las notas de las actualizaciones y que luego los usuarios y usuarias van descubriendo poco a poco. Pero en esta ocasión no ha habido información por parte de los usuarios y usuarias de la consola PlayStation 4 sobre nuevas opciones o características aparecidas después de aplicar la actualización del firmware 6.70. Así que hoy os comento que digamos hay noticias nuevas sobre las actualizaciones de la consola de Sony, la PlayStation 4. Porque aunque Sony comentara que su consola PlayStation 4 puede encontrarse ya en su recta final de vida no por ello la desarrolladora japonesa está dejando de prestar atención a la consola. De esta manera si hace pocas horas conocíamos la noticia de que pronto se incorporarían mejoras destinadas a la función de grupos y chat de la consola PlayStation 4, en esta ocasión las novedades no llegan en lo referente a la versión de la misma y es que ya se encuentra disponible una nueva actualización del software del sistema o firmware y esta la eleva a la versión 6.71, una pequeña revisión de la actualización 6.70 que se lanzó hace pocos días. Esta nueva actualización del firmware de la consola PlayStation 4 tiene un peso de 464 MB así que lo suyo es que los usuarios y usuarias de la consola PlayStation 4 deberían esperar a que simplemente la consola les avise de que hay una nueva actualización del firmware disponible y procedan a dicha actualización o si lo prefieren pueden ir directamente a la configuración y proceder a forzar dicha actualización. Bueno, dado el tamaño de la actualización uno podría esperar que quizá nos hallemos ante alguna que otra novedad adicional sin comunicar, pero de ser así habrá que esperar a que sean descubiertas por los usuarios y usuarias. La cuestión es, ¿qué es lo que trae esta nueva actualización sacada unos pocos días después de la otra? Pues simplemente como nos tienen acostumbrados con las notas publicadas de las actualizaciones pues, según dicen, mejoras del rendimiento del sistema. O sea, lo mismo de lo mismo. La web de PlayStation informa que desde el día 6 de junio de 2019 está disponible esta nueva actualización del software del sistema o firmware de la consola PlayStation 4. La consola se actualiza una vez más para mejorar su rendimiento y la estabilidad del sistema. Con esta nueva versión no se introducen en principio nuevas funciones ya que las últimas actualizaciones 6.0 y 6.50 fueron las que tantas novedades aportaron. Por norma general, las actualizaciones importantes son las que normalmente cambian el primer dígito de la versión. Así que con esta nueva actualización solo se espera que ésta arregle algunos errores que se hayan detectado en los últimos días al aplicar la anterior actualización 6.70. Así que ya sabéis, para mejorar el rendimiento de la consola y poder corregir algunos errores que se hayan detectado lo mejor es tenerla bien actualizada. Así que yo os recomiendo que la actualicéis y la tengáis siempre al día. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.